Yo soy José José. Algo me arrastró hacia ti como una ola y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la terra neva, casaste a la perentís de ser un toro Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor Navidad, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Navidad no, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por el querer encerca a mi lado Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Navidad no, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte te sentí, te seré cañado Solo me dio frío tu calor Que fui paloma por el querer encerca a mi lado Navidad, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto Gavilano, paloma El asa bajo la manga de José José, que busca por supuesto también ser uno de los finalistas de Yo Soy All Stars ¡Gracias! ¡Gracias!